Aquí acabamos Agua, azucarillo y aguardiente Espero os guste Una niña en Barcelona Esta gente siempre es igual Muchos insultos y luego nada Vamos andando, que el sol se va Vamos andando, que el sol se va Vamos andando, que el sol se va Pa' que vea Manuela lo que es Vicente Mira tú si me porto decentemente Mira tú, que es un tío Nos ha sacado Pero los prisioneros Se han rescatado Y usted, señor Lorenzo Recójame el mantón Y vaya luego a casa Y espérenos allá Vamos andando del bracero Agárrate Vamos andando pa' la calle de la fe En cuanto santo veo Esta chiquilla Asado y todo Salta de la parrilla Y en cuanto os presentéis Vosotros dos A ver la gracia chula Que tiene la chabón Nos echan estampitas Con la cara de Dios Uy, uy, uy No te derrames Porque si arrimajita Te quiero yo Uy, uy, uy Yo no me separo como tú No te vayas Pa' mí que no De barro Un San Lorenzo Tengo que comprar Para rezar ¿Para qué? Pa' que no volvamos A regañar Y como el santo Siempre a tu lado Quiero estar Por tus ojos Arriba Chicharrao Andábamos Andábamos pronto A la verbena Para que digan Ahí viene la gente buena Compramos unos pitos Para pitar Y en cuanto nos saltemos Los cuatro de bailar En amor y en compañía Vamos A cenar Adiós Agua Azúcarillo Y Aguardiente Agua ¿Quién quiere agua? Decían En las estaciones del tren Cuando yo era joven Iban Hombres y mujeres Con un botijo Ofreciendo agua Agua ¿Quién quiere agua? Un trago de agua fresca Aquello ya pasó Claro Ahora está el ave Que va mucho más rápido Gracias Gracias